Y bueno, en la tarde de hoy nos vamos a ir al Evangelio de Marcos, ¿vale? Evangelio de Marcos, vamos a ir buscándolo si quieren. Evangelio según San Marcos, saben que es uno de los evangelios. Y Marcos es el primero de los cuatro evangelios en escribirse. El Evangelio de Marcos es un evangelio que se desarrolla a gran velocidad. Es un evangelio de acción, donde el énfasis no se centra tanto en los discursos de Jesús, sino en sus acciones, en lo que hace. Aunque sí veremos a Jesús también enseñando y hablando por medio de parábolas. Las parábolas son esas historias pequeñas, esas historias ejemplares y cotidianas. Y hoy vamos a ver dentro de este Evangelio de Acción una historia que transcurre en la ciudad de Capernaum. Capernaum, que pertenece a Galilea, era un antiguo pueblo pesquero ubicado en las orillas del mar de Galilea. También es conocido por los cristianos como la ciudad de Jesús, porque aunque Jesús estaba y había sido criado en Nazaret, pasó muchísimo tiempo en la ciudad de Capernaum y comenzó su ministerio prácticamente allí. Entonces la fama de Jesús por toda la región iba siempre en aumento, iba increciendo, como el italiano comensario, increciendo. En Capernaum ya conocían quién era Jesús, porque desde que llegó, cada semana estaba enseñando en la sinagoga, cada semana sanaba enfermos, sacaba demonios. O sea, era tanta la necesidad que tenían las personas de recibir la sanidad, que se terminaba el día y Jesús continuaba sanando a la gente de todo aquel lugar. Así que en este momento de la historia, en este punto de marco, nos encontramos a Jesús volviendo de nuevo a Capernaum, ¿no? A la base, a su base. Posiblemente a la casa de Pedro, porque Jesús no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza. O sea, no tenía nada realmente. Entonces seguramente estaba en la casa de Pedro, después de haber dado un tour predicando por toda Galilea, seguramente entrando a las sinagogas y hablando acerca de Dios. Así que acompáñame a la lectura principal que vamos a tener en Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Marcos 2, del 1 al 12. Esta historia también la puedes encontrar en Mateo y Lucas, desde diferentes puntos de vista que también ayudan a completar el texto, ¿vale? Lo tenemos, ¿sí? Dice, aunque creo que lo tenemos también proyectado. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto, la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras Él les predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego, bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, jamás he visto algo así. Y durante este ratito que vamos a estar hablando, vamos a ver a grandes rasgos que las personas que encontramos en esta historia se pueden dividir en cuatro grupos diferentes. Y me van a ayudar a saber quiénes son estos personajes. Así que vamos a identificarlos entre los versículos 1 al 3. Así que le vamos a poner una chuleta. Muy bien. La chuleta. Gracias, Julio, por la chuleta. En versículo 1, ¿a quién encontramos? A Jesús. Bien. Punto para Cristian. Versículo 2, ¿a quién encontramos? La visitante, la multitud. Vamos a llamarlo la multitud general y luego ya vamos a desarrollarlo un poquito más. Versículo 3, ¿a quién encontramos allí? Al paralítico y los cuatro hombres que los vamos a llamar amigos, los cuatro amigos, ¿vale? Los amigos del paralítico. Así que ya tenemos todo en orden, ya tenemos al paralítico también, o esa persona con movilidad reducida, más adecuada a nuestros días. En primer lugar, encontramos a Jesús. A Jesús lo encontramos, ¿qué? Predicando. Estaba haciendo lo que solía hacer, enseñar y sanar. Y no sabemos cuál era el tema de su predicación. A la mujer estaba hablando del reino, seguramente, acerca de Dios, acerca de todo lo que había de acontecer. No sabemos cuál era el tema, realmente, de esa predicación. Ni tampoco sabemos cómo de grande era esa casa. Aunque en aquel tiempo las casas, pues, no eran muy grandes, eran solamente de una planta, tenían unas escaleras que subían a la azotea, y en la azotea, pues, se solían hacer algún tipo de trabajos, algunos trabajos. La realidad es que, en un momento, aquella casa se llenó de gente, se llenó de visitas. No cabía ni siquiera ya un alfiler. Todos se agolpaban frente a la puerta para escuchar a Jesús. Y esta reunión no era una de nuestras típicas reuniones, ¿no? Con equipo volando en la puerta, café antes de empezar, ventiladores a tope, como si fuera esto aquí del aeropuerto, dando ahí todo el zumbido. Niños en la escuela dominical, tiempo de alabanza, tiempo de predicación, personas en silencio. Vemos que Jesús estaba en la habitación de una casa donde había gente por todos lados. Y seguramente habría, pues, lo típico, ¿no? Gente hablando un poquito de barullo, ¿no? Oye, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué fue? Imagínense ahora, de repente, que comienzan a caer trozos del techo en aquella casa. Empezaron a caer trozos del techo. Imagínate la gente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Imagínate como si ahora, de repente, empiezan a caer trozos del techo. ¿Cómo te quedaría? No sé si saldrías corriendo o qué. Pero caerían encima de nosotros. Por lo menos, para mí, yo estaría muy nervioso porque no sabría qué hacer. Imagínense, yo predicando a los Jesús, ¿no? Y de repente me encuentro el techo cayéndose encima mía. Me pondría nervioso y seguramente no sabría cómo reaccionar ante esto. Perdería seguramente el hilo de lo que estoy diciendo, de lo que estoy hablando y no sabría cómo aprovechar esa situación para integrarla en el mensaje. Pero Jesús sí sabía aprovechar muy bien las oportunidades que se les presentaban. Era flexible y sobre todo se mostraba sensible a lo que sucedía a su alrededor. Él no estaba atado a un programa determinado. Muchas veces encontramos en los evangelios cómo la gente irrumpía en los lugares donde estaba Jesús directamente para que cubriera su necesidad. Y Jesús, ¿qué hacía? Aprovechaba la oportunidad para ministrarlo aunque hubieran interrumpido lo que Él estaba haciendo. En segundo lugar, encontramos a la multitud. Y esta multitud está compuesta por un lado por la autoridad religiosa y por otro lado por las personas que habían escuchado acerca de Jesús y que querían escuchar de primera mano lo que Él tenía que decir. Recuerden que la fama de Jesús que hacía iban creciendo. Jesús venía a hacer un tour por Galilea y la gente ya lo tenía pillado. Sobre todo estos fariseos y maestros de la ley ¿qué hicieron? vinieron prácticamente de todas las partes de Israel hacia esa casa para escuchar lo que Jesús tenía que decir. Una especie de concilio informal seguramente con el propósito de espiar y de verificar si lo que Jesús estaba diciendo se estaba saliendo de los límites establecidos por la ley religiosa. Y parece como ¿verdad? como muy serio esto del concilio de la autoridad religiosa ahí ¿no? Pero es que la autoridad religiosa se había puesto de acuerdo y se habían plantado allí en primera fila en plan turismo de playa corriendo muy temprano a coger su primera silla plantar la sombrilla para coger el mejor sitio. Pero a pesar de eso Jesús no se achantó no se achantó por su presencia y a veces nos pasa que cuando nos topamos con personas más cultas mejor preparadas que nosotros tendemos a ponernos nerviosos y hacernos más pequeñitos pero si ellos tenían el poder religioso Jesús tenía el poder sanador y la autoridad del Señor y luego se encontraban todos aquellos que se agolpaban a la puerta como si fuera el primar un día de rebajas como si tuviesen todo un euro pues estaban todos agolpados en la puerta esperando a ver si había un hueco para colarse estaban todos allí intentando escuchar y ver lo que allí dentro estaba pasando todas estas personas estaban buscando de alguna manera a Jesús algunos querían escuchar su enseñanza algunos querían ser sanados otros simplemente pues querían estar ahí por chismear para tener algo que hablar después para después para el ratito del té no sé lo que se tomaban allí un tecito café no pero un té pero todos buscaban cubrir una necesidad en tercer lugar nos encontramos con cuatro amigos aquellos cuatro hombres y de estos cuatro hombres tampoco se nos dice demasiado pero tenemos que admirar varias cosas por un lado tenían que estar fuertes para cargar un paralítico aunque sea entre cuatro con aquellas camillas medias de madera medias de qué tenían que estar bastante bastante cachas para llevar esa carga había potencia ahí en ellos estaban bastante preocupados por la necesidad de su amigo y querían conseguir ayuda para él movidos a compasión tenían fe para creer que Jesús podía suplir su necesidad y estaban dispuestos a todo para llegar hasta Jesús a todo y en cuarto lugar nos encontramos con el paralítico un hombre que se encontraría desesperado por poder acercarse a Jesús queriendo de alguna manera alcanzar esa sanidad de la que había escuchado seguro oír de otros de otras personas un hombre despreciado por la sociedad por su enfermedad porque según se creía en la sociedad que lo rodeaba si estabas enfermo era por algo si estabas enfermo era porque habías hecho algo o habías cometido un pecado o tu familia tus padres habían hecho algo malo y eso repercutía en tu vida era una cosa directa así que te ocurría un hombre que debido a esta condición estaba condenado a depender de la gracia y la misericordia de los demás para poder comer para poder atenderte para poder hacer arte desplazarte o sea no podía hacer nada sin la ayuda de nadie de los demás para todo dependía de otros las personas enfermas eran consideradas impuras no podían participar en el templo no podían participar en muchas actividades de las actividades de la vida religiosa se les aislaba se les echaba a un lado incluso se les prohibía entrar en las ciudades por eso en muchas historias los encontramos a las afueras de la ciudad ahí venga a las afueras en los caminos donde solo podían pedir limosna y poco más estaban ahí a expensas de su propia suerte así que dentro de lo que cabe este hombre era muy afortunado era muy afortunado porque tenía personas que se preocupaban por él aunque quizás él se sentía desahuciado se sentía sin remedio quizás había perdido la esperanza de anhelar una vida mejor pero a pesar de eso no estaba solo sus amigos eran sus piernas y tuvieron la valentía de hacer lo que hiciera falta hacer para que Jesús lo sanara y pensando en esto hay cuatro tipos de personas ¿con cuál de ellos te identificas tú? ¿con cuál de ellos te identificas? ¿con Jesús? ¿con la multitud? ¿con los amigos? ¿con el paralítico? ¿eres como Jesús? Jesús aprovechaba las situaciones que se producían y lo hacía de forma natural no era forzado era algo natural y a veces dejamos pasar muy buenas oportunidades para ministrar porque creemos que no es el momento o que no se dan las condiciones perfectas e idóneas para ello Jesús sin embargo vivía reaccionando a lo que veía y observaba a su alrededor y a veces es una oración que repetimos mucho Señor danos oportunidades cada semana de poder hablar de ti de poder testificar de ti por favor Señor muéstrame por favor Señor lo que ustedes le digan a Jesús ¿no? y a veces oramos mucho oportunidades oportunidades personas con las que compartir pero cuando llegan esas oportunidades igual que llegan las dejamos pasar necesitamos abrir nuestros ojos afinar nuestra mirada y ser sensibles a las oportunidades que a veces surgen en los momentos y con las personas que menos esperamos Jesús estaba haciendo lo que tenía que hacer estaba haciendo lo que realmente tenía que hacer enseñar y predicar ministrar no se le vino el programa abajo ni se ofuscó porque le habían interrumpido su predicación podía haberlo hecho ¿no? pero no lo hizo sino que aprovechó el momento aquel que vio lo que estaba pasando allá arriba que vio bajar a ese paralítico para cubrir la necesidad eres como la multitud el texto nos dice que la gente empezó a juntarse cuando oyó que Jesús ya estaba de nuevo en Capernaum que Jesús ya había vuelto a casa nadie salió a convocar a la gente nadie salió con altavoces no se anunció la llegada de Jesús en un coche no se realizó una campaña a lo grande para que toda aquella población supiera que estaban por realizar una reunión que podía ser de beneficio para ellos no realizaron una campaña en Facebook tampoco había cierto te lo compro ni invirtieron tampoco dinero en darle publicidad ni un cartel ni siquiera una cuña en la radio o una lista de difusión por WhatsApp simplemente se corrió la voz de que Jesús estaba en la ciudad de boca en boca la gente supo que Jesús estaba allí y ahora pongo un poco de imaginación ¿te imaginas que revuelo se armaría si Jesús estuviera por las calles de Puerto del Rosario enseñando y haciendo milagros hoy? ¿se lo imagino? ponga la imaginación en realidad Jesús de alguna manera está en Puerto del Rosario haciendo milagros hoy y también ministrando en las calles y eso es a través de su iglesia el representante de Jesús en la tierra no es el Papa los representantes de Jesús somos nosotros somos la iglesia y esto puede hacernos pensar en qué bueno sería si la gente que nos rodea cada día supiera de forma natural que el pueblo de Dios está cerca de ellos qué bueno sería eso qué bueno sería si supieran de forma natural que la presencia de la iglesia está en medio de ellos y no me refiero a que sepan dónde se encuentra este local calle Dulcinada 44 bajo derecha bajo izquierda no me refiero a eso me refiero a que sepan que la iglesia que tú y que yo estamos presentes porque a veces estamos ausentes de la sociedad que hay representantes que hay embajadores pies y manos de Jesús cerca de ellos esperando ver esa necesidad para ministrar para echar una mano que la gente pueda conocer y ver a Jesús no sólo por nosotros sino a pesar de nosotros no sería tanta no sería no haría tanta falta no tanta publicidad tanto bombo y platillo de todo lo que hacemos y de todo lo que Jesús quiere hacer y decir si tuviéramos ministerios que fueran efectivos y que impactaran también de lleno en nuestra ciudad cómo cambiaría la perspectiva de la gente verdad la perspectiva si nuestra vida fueran cartas abiertas si fuéramos cartas abiertas si realmente entendiéramos la importancia de ser coherentes con lo que creemos no soy lo que digo soy lo que hago ser brazos abiertos ser brazos extendidos a las personas dispuestos a escuchar a otros conocer su historia pasar tiempo con ellos conocer sus necesidades porque para suplirlas primero hay que conocerlas y si no pasas tiempo con ellos no lo vas a poder conocer con el propósito de que también conozcan nuestra historia porque si nosotros tenemos un encuentro con Jesús hay una historia que contar aunque sea muy espectacular o menos espectacular Dios transforma a cada uno de nosotros tienen que conocer lo que Jesús ha hecho en nuestra vida y miren la multitud que se agolpaba la puerta escuchando a Jesús a veces se parece también mucho o un poco a la iglesia estamos tan enfocados en lo que pasa aquí adentro en nuestras reuniones en nuestras actividades en si fulano o mengano vino o no vino en nuestra liturgia de como lo hacemos si así si asado que le damos la espalda al mundo y a los necesitados como aquella multitud lo estaba haciendo con aquel paralítico donde estaba mirando la gente hacia el paralítico o hacia lo que estaba pasando allí que a veces yo creo que no sé ni si estaban enterando de lo que estaba pasando pero es que allá atrás había una necesidad que cubrir pero no eran capaces de mirarla no eran capaces de verla estamos tan a lo nuestro siguiendo nuestros programas calendarios que a veces no tenemos esa sensibilidad de abrir espacio a aquellos que necesitan llegar al Señor menos mal que la sanidad de aquel hombre de aquel paralítico no dependía del corazón compasivo de toda aquella multitud menos mal sino de la insistencia de los cuatro amigos pero mira ojalá que el Señor nos permita tener y usar esa sensibilidad que no obliga a los demás a hacer piruetas para poder acercarse a Jesús ojalá que ayudemos a construir puentes y no muros que obliguen a otros a tener que hacer agujeros en el techo para poder llegar a Él y aunque la iglesia dé la espalda a la sociedad el mensaje que Jesús siempre el mensaje de Jesús siempre será accesible siempre habrá una forma de que el mensaje de Jesús llegue a la gente la iglesia no va a poder avanzar no vamos a poder avanzar si seguimos caminando a espaldas de la gente la iglesia no va a poder avanzar si seguimos dando la espalda a la necesidad y a los necesitados la iglesia no puede seguir mirando hacia otro lado como si con ella no fuera la historia la iglesia necesita ser lo que dice ser iglesia eclesia los llamados afuera no estamos llamados a reunirnos todos aquí para hacer mucha luz verdad y gustarnos mucho entre nosotros mismos estamos llamados a hacer luz allá afuera y resultaría imposible que la gente no notara nuestra presencia si de verdad viviéramos lo que decimos ser sería otra cosa Puerto de Rosario y hay muchas iglesias muchísimas para la población que somos y que haya muchas más más oportunidades de que conozcan al Señor pero tenemos que ser todavía aún más eficaces a veces obligamos a la gente a dar un rodeo más grande y más difícil de lo necesario para llegar hasta Jesús cuando tenemos que ser facilitadores y no tropiezos la iglesia se convierte muchas veces más en un obstáculo que en un medio que en ese puente para que otros conozcan y escuchen y lleguen a Jesús eres como los amigos que amigos más guay tenían paralíticos tenían unos buenos amigos eran fantásticos y yo no sé si a ustedes les ha pasado que quizás están pasando por una situación mala ya sea personal emocional económica quizás algo tan básico como que no tienen para comer y alguien muy espiritual viene le dice pero a ver si me sale le pongo la cara así como hermano hermana no pasa nada todo va a salir bien todo va a salir bien todo coopera para bien voy a estar orando por ti a las 5 de la mañana no 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 me das la mano a las 5 de la mañana voy a estar levantándome para orar por ti a las 5 no a las 3 porque tomo el vaso de agua y después empato el sueño para que no se me coja ahí a media pero voy a estar orando por ti todo o sea como dice lo mejor está por venir ¿si? vale y claro nos viene este hermano esta hermana con toda la fe del mundo con toda la buena fe y se va muy orgulloso como si la buena obra ya hubiese estado hecha pero a ti te dejan peor de lo que estabas al principio porque no se trata de palabras se trata de hacer hasta donde uno puede hacer si alguien no tiene para comer no le digas Dios proveerá deja que Dios te use a ti como un canal para bendecir a esa persona y dale de comer no vayas con la Biblia mete con la cuchara primero mete con la cuchara atrévete a acompañar a las personas en su necesidad física primero para luego llevarla a Jesús a llevar conjuntamente la carga como hicieron estos cuatro amigos estos amigos no se limitaron simplemente a orar por el asunto sino que pasaron a la acción y no permitieron que las circunstancias difíciles los desanimaran cargaron dice la palabra en el original que cavaron que hicieron un agujero o sea quitaron la teja dice otra versión cavaron bajaron al paralítico intercedieron por él confiaron y celebraron trabajaron juntos y se atrevieron a hacer algo fuera de lo común y yo no sé a cuál de los cuatro se le habrá ocurrido esa fantástica idea ustedes se imaginan esa imagen llegan allí se encuentran toda esa gente y ahora que hacemos o sea tengo una idea seguro que eran más listos de todos tengo una idea oye y si hacemos un agujero en el techo y el otro salta ¡chus! ¡qué buena idea! ¡vamos! ¡vamos para arriba! y al final ¡qué gran idea! ¡qué gran idea! y funcionó porque aunque parecía algo ilógico Jesús recompensó sus esfuerzos y su fe qué fácil habría sido para ellos decir chus amigo vinimos un poco tarde aquí no vamos a poder hacer nada la gente ni nos mira recuerda tú eres un apestado o sea nosotros somos tus amigazos pero para entrar allí dentro nos va a costar un poquito podrían haberle dicho eso oye hicimos lo que pudimos otro día será seguiremos orando por ti cinco de la mañana acuérdate ya hemos cargado demasiado contigo ¿no? ahí te quedas Jesús vio la fe de los cuatro amigos y no sabemos si el paralítico tenía inicialmente mucha fe o no pero la fe de ellos resultó crucial en esta historia y la pregunta que tenemos que hacer ahora es ¿hasta dónde estás dispuesto a ir por las personas que amas? ¿hasta dónde? ¿hasta dónde estás dispuesto a ir? ¿hasta dónde estás dispuesto a compartir la carga? ¿hasta dónde estás dispuesto? dispuesta ¿harías un agujero en un techo si fuera necesario para llevarlos hasta Jesús? ¿hasta dónde estarías dispuesto a ir con tu prójimo aunque no lo conozcas demasiado? estos hombres estaban dispuestos a hacer lo que hiciera falta y la iglesia necesita hombres y mujeres como ellos como ellos o quizás eres como el paralítico con una necesidad tremenda necesitado pero incapaz de llegar hasta Jesús en realidad todos en algún punto de nuestra vida hemos sido como este paralítico todos en algún momento la gracia del paralítico es que toda su vida dependió siempre de la caridad de los demás y Jesús le dio libertad no de depender de sí mismo sino que pudo escoger depender de la gracia y de la misericordia de Dios primero lo restauró espiritualmente y le dio luego también físicamente restauración y esto es lo más grande que pudo haber hecho porque en realidad ese es el milagro más grande el milagro de lo espiritual nos parece más espectacular lo que es el milagro físico porque es más visible quizás pero el milagro espiritual lo sobrepasa todo trajo a este hombre de la muerte a la vida lo restauró y le devolvió la dignidad lo colocó en una relación correcta con Dios si eres como el paralítico ¿qué necesitas que Jesús haga por ti hoy? ¿qué necesitas que Jesús haga por ti? ¿necesitas que Él te reconcilie con Dios? y si aún no has dado este paso Él está esperándote y está dispuesto a hacerlo solamente tienes que pedírselo solamente tienes que decírselo está dispuesto a cargar con tu necesidad a cargar contigo si hace falta solo tienes que decírselo o quizás ya has dado ese paso pero tienes una necesidad física tienes una necesidad emocional o circunstancial sea lo que sea puedes traer tu causa ante Jesús Él quiere sanar y restaurar lo que está mal pero necesita dar un paso de confianza hacia Él un paso de fe hacia Jesús la multitud se asombraba con las cosas que hacía Jesús pero solo los que llevaban con fe su necesidad ante Jesús experimentaban su poder sanador en primera persona ¿quién eres en esta historia entonces? ¿quién eres de todos ellos? en realidad te puedes identificar con todos en algún momento de tu vida con la multitud ajenos a la necesidad y mirando hacia adentro ocupando sitios cómodos y privilegiados o quizás no tan cómodos pero distraídos de la necesidad que está a nuestro alrededor te puedes identificar con los amigos que ayudan en la necesidad que construyen puentes que comparten la carga contigo incluso también puedes identificarte con el propio paralítico antes o después de ser sanado pero la meta es ser como Jesús parecernos cada día más a Él es estar atentos a lo que pasa aquí adentro sin perder de vista las necesidades de dentro y de fuera aprovechando las oportunidades que tenemos afinando nuestra mirada y siendo sensibles en espíritu para dar a conocer a otros a Jesús esta historia acaba es verdad que hay una trifulca ahí con Jesús y los que vinieron a veranear en primera línea de playa fariseos y demás familias pero esta historia acaba con una celebración Jesús primero perdona a este pecador y luego lo sana y le dice que se levante y que recoja su camilla el hombre se levanta y mientras regresa a su casa empieza a hablar a Dios ante el asombro de todos los que estaban allí la multitud estaba flipando con lo que acababa de pasar y para ver nosotros como la gente flipa y reconoce a Dios reconoce quién es Dios y se entrega a Él necesitamos conectar con la necesidad de nuestra sociedad ser más empáticos que simpáticos para que haya más motivos para celebrar cuando la gente conoce a Jesús hay motivos para celebrar en el cielo verdad hay fiesta y también en la tierra tiene que ser un motivo de gozo hay gozo cuando un pecador se arrepiente y esta debe ser nuestra meta parecernos más a Jesús y ser agentes de sanidad y restauración en medio de nuestra sociedad sociedad que necesita desesperadamente a Jesús aunque todavía muchos aún no lo sepan pero para eso está la iglesia para eso está la iglesia y tenemos que en este caso ponernos las pilas y pensar ¿qué estoy haciendo allá afuera? ¿dónde estoy mirando? ¿estoy dando la espalda a la sociedad? ¿estoy dando la espalda a la necesidad de los que tengo a nuestro alrededor? ¿estoy dedicando tiempo a conocer a las personas? aquí más o menos nos conocemos y es bueno que nos conozcamos un poquito más pero me interesa más a mí y a Jesús que conozcamos a los que están allá afuera que pasemos más tiempo con ellos que tomemos más café con ellos más tiempos de de comunión con ellos de hablar de conocernos más de lo que nosotros nos conocemos aquí ya porque ellos sí que necesitan más a Jesús ponte de pie vamos a terminar este tiempo de predicación orando al Señor para que el Señor nos ayude Padre perdónanos porque muchas veces desviamos nuestra mirada de ti y no vemos las necesidades que nos rodean no vemos la necesidad que tienen de ti nuestros semejantes nuestros amigos nuestro prójimo ayúdanos Señor a ser más como tú a parecernos cada día más a ti a ver las cosas como tú las ves ayúdanos como iglesia a ser esas manos y pies tuyos que estén dispuestos a brillar que estén dispuestos a hablar de ti que estén dispuestos a invertir tiempo con las personas que estén dispuestos a cargar aunque a veces es difícil a veces es pesado a veces nos metemos en rollos raros y cuesta pero cargar por amor para poder también aliviar la necesidad de otros primero la cuchara y después la palabra primero su historia y luego la nuestra como tú la has transformado Señor ayúdanos en esto danos visión danos esperanza para poder transmitir esperanza también a otros aviva nuestra fe aviva nuestras ganas para poder hablar a otros de ti en el nombre de Jesús amén que el Señor le bendiga